¿Cómo están? Soy Matías Kohn de Suprapixel y hoy les voy a estar mostrando una aplicación para potenciar muchísimo la pantalla partida en sus teléfonos. ¡Comencemos! De Android Nubat o 7.0 en adelante, los teléfonos con Android tienen la posibilidad de hacer un multitarea o de partir la pantalla en dos y tener en un lado una aplicación y en el otro lado otra. Esto por lo general y por defecto se hace abriendo la parte de multitareas y arrastrando una aplicación hacia arriba y automáticamente nos crea esta doble ventana donde seleccionamos otra aplicación y como verán tenemos la pantalla partida. La verdad es que esto funciona así tal cual como debería ser, lo podemos usar dos aplicaciones a la vez en nuestro teléfono muy fácilmente. Pero por otro lado podríamos decir que tiene ciertas limitaciones de uso y por suerte hay una aplicación que es la que les voy a estar mostrando hoy que resuelve varias limitaciones. Porque la verdad que como les dije antes, la funcionalidad en sí al momento de partir la pantalla está muy bien como viene por defecto. La aplicación se llama Parallel Windows, obviamente solamente es compatible con teléfonos que tengan Android Nubat en adelante, es gratis, el link lo pueden encontrar abajo en la descripción. Esta aplicación agrega tres funcionalidades principales y muy útiles a la pantalla partida de Android. La primera es que la abrimos, para configurarla le tenemos que conceder los dos permisos que tenemos arriba. Y después simplemente tenemos algunas opciones de configuración o personalización que son pocas. Les voy a aclarar algo que también aclara el desarrollador de esta aplicación, se lo digo por las dudas, está en proceso de desarrollo, es decir, puede que se encuentre en algún error o que en algún momento no funcione 100% bien. Sin embargo, debo decir que en mi experiencia la aplicación funcionó muy bien y fue estable en todo momento. La primera de las tres funcionalidades que nos agrega es un acceso directo mucho más rápido a la pantalla partida. Básicamente vamos a configurar que una sección de un borde de nuestra pantalla va a ser este acceso directo. Lo configuramos tocando donde dice ajustar ubicación del hotspot. Y esto es esta barrita rosa que pueden ver acá en pantalla, que en este momento me la está mostrando de esta manera tan visible para que pueda configurar la posición. Y por supuesto le puedo decir la altura y la posición de la pantalla, a la izquierda o a la derecha. También le podemos cambiar la altura si queremos que sea chico, mediano o grande y el grosor de eso, es decir, en qué tanto espacio tendríamos que poner nuestro dedo para que funcione. Tocamos la X que tiene en el medio para ocultarlo, pero ahora ya quedó configurado ese espacio en nuestro borde de la pantalla para activar directamente la pantalla partida. Que, les aclaro, y también lo van a ver ustedes con sus propios ojos, es la misma pantalla partida que tenemos en el sistema de Android, es decir, está programado por la gente de Google. No es que nos agrega otra cosa medio extraña, sino que la pantalla la parte con la misma funcionalidad que lo hace el sistema operativo en sí. Así que ahora, desde cualquier lugar de nuestro teléfono, hacemos un swipe desde ese espacio en la pantalla y nos abre este menú. Y en esta pantalla tenemos tres botones. El primer botón es la segunda funcionalidad que tiene esta aplicación, que es un drawer de aplicaciones. ¿Por qué? En la pantalla partida, como viene por defecto en Android, nosotros solamente podremos partir la pantalla con aplicaciones que ya tengamos abiertas desde antes. Pero supongamos que de repente se nos ocurre que queremos partir la pantalla con la calculadora y el calendario, pero no tenemos abierta ni la calculadora ni el calendario. Acá directamente tenemos un drawer con todas nuestras aplicaciones para seleccionarlas. Así que muy fácilmente selecciono cualquier aplicación y directamente me abre pantalla partida con esa aplicación arriba. Y abajo, por supuesto, no hay ningún elemento porque no tenía ninguna aplicación reciente en mi teléfono, pero puedo nuevamente abrir el drawer de aplicaciones o, con mis aplicaciones recientes que tengo acá a la izquierda, seleccionar otra y la agrega en la parte de abajo. Ahora noto que esta manera de crear pantallas partidas es muchísimo más eficiente, porque en Android por defecto yo tendría que haber abierto la aplicación de calculadora y después la aplicación de reloj para recién después crear la pantalla partida. Y acá, como notaron, directamente abrí el drawer de aplicaciones, seleccioné las dos aplicaciones y me creo la pantalla. La otra limitación que resuelve esta aplicación es que en Android de fábrica no podemos partir la pantalla con la misma aplicación. Es decir, no puedo tener la mitad de pantalla con una instancia del calendario y la otra mitad con otra instancia del mismo calendario. Un ejemplo que definitivamente es muchísimo más práctico de uso es que yo no puedo tener en Android por defecto una conversación de WhatsApp arriba y otra conversación de WhatsApp abajo. Y esto definitivamente nos puede ser muy útil. Hacer esto, como todo lo otro que ya les mostré, es muy sencillo. Nada más tenemos que abrir nuevamente el menú, seleccionar la aplicación de aplicaciones recientes. En este caso voy a seleccionar calculadora, pero podría ser, como les dije antes, WhatsApp, Telegram o cualquier otra para duplicar una conversación. Selecciono la calculadora, me abre la pantalla partida y arriba tengo la calculadora. Y lo siguiente que tengo que hacer es volver a abrir este menú y volver a seleccionar la calculadora. Y esto, como verán, me abre dos instancias de calculadora que son completamente distintas. Es decir, son completamente independientes. Son la misma aplicación, pero funcionan por separado. Bueno, la de arriba podría escribir 75, la de abajo 4 y verán que siguen siendo distintas. De todas formas, como ya les mencioné antes, me parece que esta funcionalidad es ideal para las conversaciones de chat como WhatsApp o Telegram. Básicamente, esto es todo por esta aplicación. Espero que les resulte útil. Soy Matías Cogan y nos vemos en próximos videos. ¿Y? ¿Cómo viene la búsqueda? Bien, ahí lo encontré. Está cerca del Armelio. Llámalo, dale. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá.